Hola amigos de Yarecibe, vamos a aprovechar como dice el dicho, año nuevo, vida nueva, esta colonia de dos tipos de corales, dos Staghorn, una que es la Green Valley Slimmer y la otra es un Staghorn turquesa, ya han crecido mucho, están haciéndole mucha sombra a la parte de abajo del acuario y pues tomé la decisión de removerla, ya les voy a mostrar las fotos de cuantas piezas voy a sacar de acá, vamos a pesarlas también para ver, ya es una colonia que ya le he fragmentado piezas bastante grandes, algunas las he publicado en el blog de Facebook, así que para el año entrante la idea es hacerle un espacio a nuevas a nuevos racks de acroporas de especies diferentes, que tenemos ahí en ese rack que se ve, como ustedes observan la parte superior, vean las puntas, ya tocan la superficie del agua, donde han estado achatándose precisamente por el contacto que tienen con el aire, vamos a remover estas piezas, ya les vamos a mostrar luego un video de como quedó esta porra, bueno el grosor que tienen las piezas, vamos a tener que utilizar básicamente estos dos instrumentos, tenemos un cerruchito y luego unas cortadoras bastante grandes, ok, de momento vamos así, esta pieza que les estoy mostrando tiene 60 centímetros de alto, tiene un ancho de unos 30, 35 centímetros, y por acá tenemos esta otra un poquito más pequeña, en el alto anda en 50 centímetros por 25 de ancho, y como vean acá, ya casi hacemos la mitad de lo que originalmente tenía, nos queda todavía un poquito más de piezas del Staghorn turquesa, y nos queda todavía una parte del Green Slimmer, bueno terminamos el trabajo, removimos prácticamente todo el Staghorn Green Slimmer y el Staghorn turquesa, así como otras piezas que inevitablemente se vinieron, aún me quedó por remover algunas partes de coral muerto que estaban en la base, contarles que el peso entre el coral vivo y el coral muerto que estaba en la base, que se va muriendo por la sombra que le hace el coral conforme va creciendo, llegó a pesar, pasados los 8 kilos, una muy buena cantidad de carbonato, de calcio, y lo increíble que como a través de un pequeño fragmento, se puede producir tanta cantidad de coral, esta pieza pues no irá aquí, esta la tuvimos que remover, pues ya no la pudimos reubicar ni en la parte del frac, ni en la parte del zoom, porque están absolutamente llenos con la cantidad de corales que removimos. Bueno mis amigos, que pasen un año nuevo lleno de bendiciones, de paz, de trabajo, de salud, y nos estaremos encontrando por ahí de la primera quincena de enero con una nueva serie de videos de mi arrecife para este año 2020. saludos